Me pareció de venir pa'ca de pesita Ah, Urizi, se bajaron y me dispuesto ¡No, me están disparando, buru! ¡Me están disparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor arrastrarte el poder del suelo, ¿qué haces? Pa, calculé más la trayectoria, Urizi No importa Igual... ¡Ja, ja, ja! Me aleje un cacho, pero no pasa nada, bro ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, Gil, tranquilo ¡Ja, ja, ja! Yo me equipo acá Yo estoy más cerca del lío, pero la p*** Tranquilo, bolu Yo me equipo acá, resarpado Yo resarpé como siempre, bolu Vos confías en mí Y ya fue, mono ¡No, Gil! ¡Ah, concha, hermano! ¡Me están disparando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Matalo, bolu! Gil, estoy... ¡Pero no tengo nada! ¡Aquí no tengo arma! ¡No tengo nada! Ah, bueno, entonces corre Porque... Vení hacia mí, bolu Gil, estoy a la descripción ¡PAL OTRO LADO! ¡PAL OTRO LADO! ¡PAL OTRO LADO! ¡Lo vamos, Gil! ¡Estás caminando! ¡Estás corriendo en la misma dirección que yo! ¡PAL OTRO LADO! ¡Estás corriendo en la misma dirección que vos! ¡Lo vamos a matar, bolu! ¡Lo vamos a matar! ¡No! ¡Qué haces, musulman! ¡Pero! Bueno, dale, anda Ahí, ya vi, ya vi Mejor no lo mato a nada, bolu Porque no tengo mira ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que estaba en la otra punta ¡Loco! ¡Un Love Rider! ¡Un Love Rider, Gil! ¡Es mío! Ya sabía, bolu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metete para la actividad! ¡Metete para la actividad! ¡Metete para la actividad! ¡Metete para la actividad! ¡Metete para este barrio, bolu! ¡Metete! Y nos equipamos mucho más ¡El Lio! ¡El Lio está bien! ¡Ahí viene el Lio! ¡Un Master el Lio, bolu! ¡Anda, bolu! ¡Ya bajamos! ¡Que el Facu está equipándose! ¡Y yo también! ¡Vamos! ¡Y el Lio se va en su gusto! Bueno, vamos... Enfrente tenemos disparos ¡Así que apunten para adelante, Ulises! O sea, traten de acelerar, ¿no? ¡Si! ¡Pavo! ¿Quién está conduciendo? ¡Pavo! ¡Pavo está conduciendo! ¡Pavo está conduciendo! No sabía que estaba viendo el mapa ¡Ah, madre! ¿Por qué agarrás por acá? ¡Porque sí! ¡Porque tenemos que ir a zona, bolu! ¡Mumar! ¡Y no hay calle! ¡No hay calle, bolu! ¡Tranquilo! ¡Vamos a morir, bolu! ¡Vos confiá! ¡Vos confiá en mí! ¡Es normal! Ustedes ahora se tienen que preocupar que si ven a alguien que sea muy feo muy feo o muy negro ahí le disparen Ah, está Se suicidaba el kill A ver Vos se... 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 se chico demasiado pronto la zona Va, madre, fin Cuidado ¡Ya estamos... estamos en zona roja, bolu! Tranquilo, tranquilo bro, no pasa nada, no pasa nada Carajo, no, tope ahí No, bro Vamos a travesar zona roja, boludo Que no nos caiga un misil encima, es lo único que pido Pa, boludo, estamos en el medio a medio Mara, ¿qué? Y vos estáis contentos muy buenos Acá hay calle, boludo, acá hay calle, no te preocupes Pero hay que llegar a la calle y está más salvo O sea, no está más salvo, simplemente está más salvo del mismo Simplemente Simplemente Si no, vale, bro, medio la calle Vamos ahí, para el interior de esa casa, boludo En total, ahí no te puede dar las bombas Ah, no, ya está, ya salimos Ya salimos, bueno, como unos mates Mal, boludo Tratamos por llegar a zona segura Siiii Loco O cuando O cuando si vienes o te pego un tiro así, boludo Tranquilo, tranquilo, perdón Ya estamos, río Loco No es normal Loco Loco Se te va Mkensel No Gil vamos a terminar muriendo por tu culpa Ves por lo enemio, vamos a terminar muriendo por la forma��ana La puta que te parias Bueno manejamos bolu, tenemos que salir aca,-toguién no estamos en zona segura Va donde estamos bolu, me perdí Estamos aca Vamos bolu, se esta cerrando 예 mora no mora, vamos a terminar muriendo NO, QUÉ PASO que paso? no que haces musulman? lo atropellaste es que le fui un lagazo te estoy curando tranqui tranqui esta no fue mi culpa, me dio tremendo lagazo es tu culpa me dio un lagazo no fui yo te puede decir que soy musulman antes de que venga a la zona dale 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 jajajajaja no salado vamos morir noies nooo no 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 porque te vas a matar entre porque si boludo el tacho lo hice mierda nos quedamos aca en estas casas que estamos seguros ya tranquilo brice tu de escase boludo? Estamos lejos, boludo, pero yo voy a agarrar un par de armas y voy con ustedes Tratá de irnos, el Diego se huyó Gil ¿Cómo que se huyó? Esperá, desagachate, desagachate Desagachate Levantate Diego y agarrá la ventana Levantate ¿Cómo no te va a dejar? Mirá boludo A ver, voy, voy, espera No, no, me están disparando Mirá el Diego, boludo Acá, 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 acá Mirá el Diego, Gil, se huyó No, Diego, Gil, sí Y a ver, eh, parate Parate Gil, parate Acá A ver, pulsá Z, boludo, pulsá Z No, pará, alejense, alejense No hay especiedad No, Gil, pulsá Z Que la nada que la nada Pulsá Z No También no me deja Eh, espacio Intentá subirte a la cosa Lo matamos, lo matamos y lo curamos Lo matamos y lo curamos Lo matamos y lo curamos Pero Gil El Diego es nuestro amigo A ver, Diego, tratá de moverte Tratá de moverte ahí No puede A ver si se puede correr este coto No, no se fue A ver, te voy a revivir, tío Te voy a revivir, crack Ah, pará, a ver Se me ocurre algo Ahí va, tomate ahí una latita Esperá que te doy ahí el kit de primeros auxilios No, no tengo, perdón Subite ahí Pero del otro lado, crack Pero ponelo bien el otro lado Igual, no es que estamos tratando de bugear al tío, bolu Ay, Dios ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡No, gil! ¡Casi, musulman! ¡No! ¡No, gil! ¡Casi, musulman! ¡No, gil! ¡Casi, imbécil! ¡Ah, gil! ¡No! ¡No! Así ya vamos a perder, bolu Ya se nota de lejos, gil, que vamos a perder ¿Logo? ¿Alguien tiene un casco, demas? ¡Vamos, chale, contigo, ¿verdad? ¿Eh? No, eso no tengo ni un casco ¿Por qué está lleno de arma? ¡Ah, estoy re herido, bolu Sí, cúrense! ¡Ah, yo también, bolu, la puta madre! No tengo nada para curarme Y esto, yo te diría por culpa del otro, bolu Toma, yo tengo bendita, yo tengo bendita Se la dejo acá, Ulises ¡Ah, gil! Y tiene una cara, resicario Bueno Ulises, estoy al volante ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dejame conducir a mi! ¡No, gil! ¡Casi, maté al Diego, estúpido! Porque, volcaste el auto ¡Decido! nooo nooo yo lo conduco yo lo conduco no puede ser no conduce espere, yo quiero cambiar el lugar que vaya el abuto ven y digo que vos sos el que esta mas herido que vaya el abuto ahi esta a ver ahora a donde carajo vamos para adelante se poden seguir todo la linea bolu la linea viste la linea punteada que tened en el mapa si 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 la cagamos demasiado ya para ganar ah no tremenda montaña y aca la coña de la madre fuck es un malo no es un malo no es un malo no es un malo no es un malo si no no es un malo parao voy no es un malo me paro no le disparate a este estamos todos los tres con re baja vida aqui en la calle Madre mía Ah, no, usted te remuncie el manejo Vale, que se canse un poco, boludo ¿Qué te cura? ¿Querés que te mote? No puedo, boludo, porque el Facu maneja pa'l culo No, es porque ya me la gusta ¿Es porque vos qué? Es porque estoy entretenido pegado, ¡no! ¡Carlos! Como cierta persona No, ahora... ahora... Augusto tiene, eh... Más vida que nosotros, hay que bajarlo un poco No, Gil, no es amor, no Nada, mentira No soy capaz, boludo Vamos pa' acá Vamos, va a subir por esa rampa Ah... Acá ya está en max Gil, llamó demasiada la atención Como cuando ven esa Yo era más asquiloso, boludo ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí, cierto Bueno, la vida energética, ¿qué botoné? Con el 6 La vida energética, ¿qué botoné? Sí Ahí va, sí, con este, con el 10 Una buena bebida Hasta allá, hasta allá Me me... Yo me puse una puta mierda, boludo Simplemente... Tomé bebida ¿Dónde le queda la zona ahora? Ah... Lo tenemos acá nomás Allá, ¿no? Sí No, no, me da gusto manejar No, no, no No, no, no va de Gil 20 ¡La puta madre! Vamos a madre A re morir acá ¡ Southern Allá, tranquilo Está todo contrada, boludo El divín tiene pinta De manejar con confianza aquí ¡Uhhh! ¡La camineta! ¡La camineta! ¡Vamos a subirnos ahí! Es la camineta ¡Vamos a ir, vamos! , ¡Vamacés! Ahí estamos, boludo Ay, vay, boludo, se saca el dolor Cuidado, Jonathan, no, no, está saliendo de la zona segura, boludo Está saliendo, está saliendo, ahí va Ahí va, ahí va, todo derecho Todo derecho, todo derecho Tranquilo, yo no voy a regresar Romano, ¿tienes la pinta de que me van a rematar, boludo? Qué bueno, está el campito, bueno Porque estamos acá, estamos acá en el camino, re tranquilo, boludo Porque en estos momentos... No, 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 estamos acá, paramos acá Bueno, vamos para acá Vale, dale, rápido, pará, rápido y seguimos Acá no hay nada Ay, no no no, Augusto no No la adivinamos No la adivinamos Lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos No, 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 lo acabamos La boca, no quieres No No, no, boludo, boludo No, en serio, boludo Ah, se bajaron y me dispuesto No, me están disparando, boludo Me están disparando Esperen, voy con ustedes No, espera, espera Vamos a subir la escalera allá en el techo, boludo Espera, no, no Espera, espera, espera No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera que lo subimos Estación acá Está de manejo Si Dale, dale 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 Alejate que te pongo a los boludos Que acá no caen a tiro ¿Te pongo el rancho ese? Uy, no No No, no No, no No, no, se me sale Uy Están retalados Dile su mierda, boludo Voy a estar haciendo bien esto No, no te vayas, no Voy a estar haciendo bien, tranquilo Ah, bueno, dame un post No No Tranquilo, aquí está acá Me hice daño, boludo ¿Alguien tiene cuita? No Yo no No No, lo manejo yo, boludo No, pero ¿por qué no lo puedo manejar yo, Gil? ¿Cuál es el cual ahí? Porque siempre se me está botando con los aficionados Yo estoy en distancia cuando lo sigo, boludo Queda con la fe Que te vaya en un auto disparado Y que nosotros vamos por acá, boludo Dale, boludo, yo lo sigo No Que maneje el suelo, boludo No, Gil, no están disparando Cuidado No ¿Dónde? ¿Dónde? No veo a nadie, boludo Ah, está en la montaña No, mirá ese, está reciclando Cuidado No, me tiraron, boludo ¿Qué te mató? ¿Vos, boludo? ¡No, Gil! ¡Sí, Gil! No quiero nadie, le gusta, boludo Ayúdeme, boludo ¡Dios! ¡Dios, boludo! ¡Nooo! ¿Qué pasó, macho? ¡Nooo! ¡Dios! Vení acá estoy ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Dios! ¡Salvame, salveme, Dios! ¡Nooo! ¡Nooo! No me atrope Uy boludo, lo mate de pedo Si boludo, vete a seguir una casa Acá, acá, acá Entra, entra, entra Para, 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 para Tremendo batallón, tenemos Boa, para, 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 para Tremendo batallón Nuestra empresa No problemas No problemas Gracias por ver el video.